La familia Osorio Manzaneda decidió pasar sus vacaciones en Cuba. Su objetivo, visitar diferentes sitios en la isla y como segundo punto, llegaron al hotel Arenas Blancas de Varadero. Yo precisamente me percaté que mi esposo no tenía su bolso. El bolso donde estaban todos nuestros pasaportes, tarjetas de crédito, bueno, teníamos la cantidad de 600 dólares americanos y una suma de dinero venezolano en efectivo. Ahí está la documentación personal de nosotros, los pasaportes, que no es tan fácil conseguirlo. El dinero, bueno, se consigue, a duras penas, pero se consigue. Y había una gran cantidad de dinero. Y todo eso, cuando me devolvieron mi bolso, me lo contaban. Me aparecieron cosas que yo no sabía que estaban en mi bolso. La tranquilidad de este hotel está garantizada por jóvenes que, conscientes de su importante labor, no escatiman esfuerzos y están siempre alertas. Los turistas cuando vienen ellos se sienten en Cuba. Solamente el derecho de venir a Cuba, ellos se sienten seguros con eso. Y eso le da que dejan también regado sus pertenencias, regado algunas cosas. Niños se preocupan de algunas cosas por las cuales nosotros estamos aquí para el trabajo. Me siento bien en mi trabajo, me gusta mi trabajo y trato siempre de hacer el mayor esfuerzo. Si llevo años haciendo este trabajo, está conmigo, lo llevo en el corazón. En los principios y la moral y la educación que pueda haber ejercido, pienso que esa es la respuesta que le puedo dar. La cadena Barceló tiene en Cuba un fortísimo baluarte en quienes, a pesar de su juventud y carestías, saben hacer muy bien su trabajo. Así lo reconoce esta turista y su familia. Yo te garantizo que si yo en Venezuela dejo mi bolso en un sitio así, no lo consigo. Eso sí lo puedo decir porque de verdad que allí contamos con mucha inseguridad. Cuando llegue a mi escuela, le voy a contar a mis amigos todo lo que hice aquí. Lo de las cuerdas subterráneas, lo del agua, lo del agua de la fuente, la juventud y el amor. Todo me parece excelente. De verdad he disfrutado mi viaje. Y bueno, y si ya el susto ya pasó. Y si tengo la oportunidad de volver a Cuba, de verdad lo haría. Honrar, honra. Esa es la utilidad de la virtud. Ana Valdés Portillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!